¿Qué celebramos nosotros los latinos el segundo domingo de mayo? ¡El Día de las Madres! Y la madre es la persona más importante en nuestras vidas. ¿Ustedes no creen que se merece que les regalemos un cuerpo nuevo? Ahora es la oportunidad porque los precios están especialísimos. El aumento de senos, $2,700 con todo incluido. El Brazilian Bot Lift, $800 dólares. La liposucción, desde $300 dólares. Te puedes hacer un Tommy Talk por $3,800 y la liposucción te la regalamos. $40 dólares nada más cada sesión de varices. Además, te puedes hacer cirugía de la cara, de los párpados, de la nariz, de las orejas, de los brazos, de los muslos. Ponerte Botox, Juvederm, Radies, tratamiento con plasma, máquina de cavitación y tratamiento para el cutis. Así que no pierdas esta oportunidad. Regálale a tu mamá un cuerpo nuevo. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636 305-264-9636 My Cosmetic Surgery 305-264-9636 T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias.